Hola, continuamos con la información de la Asamblea de la Federación Mundial de Sordos. Uno de los temas que se abordaron en el espacio es el de la aprobación de la nueva bandera por parte de la Asamblea de la Federación Mundial de Sordos. FENASCOL, siendo afiliado a la WFD, ha recibido la información y la haremos llegar a todo el país de la siguiente manera. No seré yo, Henry Mejía, quien les dará esa información, sino los delegados oficiales que participaron. A ellos dos los entrevistaré vía Zoom, pues en estos momentos me encuentro en Corea del Sur, lo que quiere decir que cuando acá es de noche, en Colombia están en las horas de la madrugada. Sin importar esta diferencia horaria, les haré la entrevista para que sean ellos los que les den la información oficial. También estaré realizando una entrevista al delegado de Francia, quien también les dará más información y que se estará publicando en video. Además, una entrevista con el presidente de la Federación Mundial de Sordos para que nos dé su opinión. Nos hable de la articulación con la WFD y nos explique las razones. Así ustedes tendrán la información oficial. Y evitamos que crean que porque soy yo, Henry Mejía, el que da él la información no es fiable, sino para que sea una información oficial de parte del delegado de Francia y del presidente de la WFD, además la que den los delegados mencionados. Continuemos con esta entrevista. Hola, un saludo a toda la comunidad sorda colombiana. FENASCOL quiere dar una información acerca de la reciente asamblea de la WFD, haciendo la traducción al español la Federación Mundial de Sordos, FMS, que se llevó a cabo, algunos saben, otros no, en Corea del Sur, en una isla que hace parte de su territorio. Su seña es esta y lleva el nombre de Jehu. En esta asamblea, que tuvo una duración de dos días, apenas acabó, inició la semana de conferencias. Pero el tema central de esta entrevista es hablar acerca de esos dos días de asamblea. A la asamblea participaron dos representantes de FENASCOL que lo hicieron de manera virtual. Los delegados fueron del consejo directivo una representante, la cual fue Sindamanue Gutiérrez, y Joaquín Hernández, en representación de la administración. Estamos con ellos para conversar y dar información a la población en general. Entonces, primera pregunta, siendo esta la primera experiencia virtual de participación en la asamblea, ¿cómo se sintieron en este proceso? Cuéntenme, cualquiera de los dos. Adelante, Sindan, tú que eres miembro del consejo. Gracias. Gracias, Henry. Sí, estuve por Colombia como delegada del consejo directivo de FENASCOL de manera virtual en la asamblea de la WFD durante dos días, los cuales fueron enriquecedores. Quedé con las fuerzas renovadas, los debates, las discusiones de los diferentes miembros a nivel mundial y delegados de los países federados, en total 88 asistentes a la asamblea general. El ver los temas que se abordaron, aunque no fue posible estar de manera presencial, se pudo estar de manera remota y en realidad fue muy bueno. La asamblea tenía como objetivo los puntos que se abordan cada cuatro años y pues tener la oportunidad de ver esto es, como digo, fue excelente. Estar en la asamblea, ver las preguntas, las participaciones, estar cuando se trataron temas de relevancia como la bandera, la sede, la elección de la junta directiva, ver las diferentes preguntas de los miembros. Colombia también participó junto con México. Fueron los dos países que más participaron. No sé, Joaquín, ¿qué más quieres decir? Eso. Estar en la asamblea virtual fue algo muy positivo. En la sala de Zoom había representación de 15 países. Poder vernos, compartir allí, ver su cultura, lógicamente estar presencial debió ser muy emocionante, pero el estar de manera virtual también lo fue. Podíamos ver el auditorio en Jehu, lo que sucedía durante la asamblea, todo se veía muy bien. También la atención que se recibió de la WFD estaban muy pendientes de la sala de Zoom, si íbamos bien o si necesitábamos algo, y esto lo sentimos como ese respaldo de parte de ellos. Quería decir que eran muy importantes las intervenciones de los que pudiéramos participar, sobre todo Latinoamérica y algunos otros países a los cuales, por temas económicos, no nos fue fácil poder estar presentes allí. La oportunidad de no estar allí, pero en cambio poder hacer presencia de manera virtual, es de agradecer a la WFD que pensó en estos países. Por eso la mayoría de los que estábamos en la sala de Zoom éramos países latinoamericanos, pero fue una experiencia positiva. Cinda. Pregunta. Yo sé que comparar la presencialidad con la virtualidad, pues hacer estas comparaciones es difícil, porque son experiencias diferentes, pues yo estoy de manera presencial, no soy delegado, pero ¿ustedes desde la virtualidad vivieron algún contratiempo, barreras o todo funcionó a cabalidad? Adelante. Dale, Cinda. Bien, la verdad, no surgió nada que fuera una barrera para nosotros. Esto fue muestra de la excelente organización que tenía la WFD, los tiempos eran los acordados en la agenda, durante los dos días se llevó a cabo toda la asamblea sin contratiempos, pero creo que algo que sí fue es el tema de la diferencia horaria, que no estábamos acostumbrados a esas horas, pero nos adaptamos sin problema. Teníamos la gran responsabilidad y compromiso de estar allí en la asamblea presentes, pero la WFD se destacó por su organización. Lo único era que ese sabor de estar en Zoom, en la virtualidad, tal vez nos limitaba un poco, comparando la experiencia presencial dentro de la asamblea, ya que ellos podían moverse o mirar para algún otro lado, en fin, nosotros teníamos una pantalla en donde teníamos dos imágenes, la panorámica del auditorio y en la otra teníamos a quien estuviera interviniendo en el momento. También a veces tal vez algo ocurría y veíamos que las personas sordas del auditorio volteaban a ver lo mismo y para nosotros era extraño, ya que no podíamos saber qué era lo que ocurría más allá de la cámara, pero pues normal de la virtualidad. O los paneos que se hacían, la cámara pasaba muy rápido y uno quería ver un poco más de qué ocurría, pero creo que eso fue lo único. El resto fue excelente. Creí que por estar en Zoom no iba a ser posible participar o tenía un poco de dudas en cuanto a la votación de cómo se iba a llevar a cabo. Hasta pensé que de pronto las personas en Zoom no iban a poder votar, pero no fue así, estuvimos en igualdad de condiciones que con los que estaban en presencial. La WFD parecía tener mucha experiencia en cuanto a esto. El programa tenía un momento de preguntas en cuanto a la metodología y procesos y otro sobre los temas abordados y tanto los de Zoom como los del auditorio podían participar, podíamos preguntar, opinar. Se hizo la votación igualmente. Eso fue excelente. Creo que lo único eran los limitantes de la virtualidad, de no estar en el espacio físico, pero de resto la asamblea fluyó sin problemas. Ok. Algo que ambos hayan podido rescatar, pues sabemos que en Colombia, en FENASCOL, hemos realizado asambleas virtuales y comparamos estos eventos en estas modalidades, es decir, el Zoom de la Federación Mundial de Sordos, qué aprendizajes obtuvieron para que nosotros en FENASCOL podamos aprender también y mejorar en futuros eventos virtuales. Uy, bueno, hay diferencias, pero es que comparar a Colombia con la WFD, que son muy rigurosos con las normas de uso en la sala de Zoom, aquí somos un poco más flexibles, que podemos apagar la cámara por momentos, a diferencia que allí no era posible apagar la cámara para estar encendida. Es decir, se toma más en serio el tema. En Colombia apagamos y encendemos la cámara todo el tiempo. Nosotros somos un poco más flexibles con eso. También la WFD con los procedimientos están muy pendientes que las personas estén concentradas. Esto permitió una participación más activa. Aquí nos distraemos mucho. Obviamente no podríamos comparar al asistir a la asamblea. Teníamos que tener la cámara encendida todo el tiempo y esto permitió estar más concentrada durante toda la jornada. El programa fue muy estricto en los tiempos. Las horas de cierre de la jornada eran a tiempo. En Colombia siempre los horarios se corren y terminamos jornadas muy tardes, casi 7, 8 de la noche, por lo flexibles que somos. Entonces es complicado comparar. Pero creo que es muy bueno ese modelo para seguir. Pudiéramos aplicarlo en Colombia. Así es, es correcto. Yo llevo muchos años participando en las asambleas de la WFD y son muy estrictos con el programa. La agenda nunca se alarga más allá de 5 o 10 minutos para finalizar. En cambio, en Colombia se dilata, se alarga 1, 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas. Es importante, ojalá, aprender eso para aplicarlo en el futuro. Yo lo he querido implementar, pero es bien difícil porque el público quiere participar. Ustedes saben que en la WFD, pues los que quieran intervenir, pues hay un límite de participación del público. Hay muchos que ruegan, pero la cultura colombiana, si uno dice que no, van a decir, me están discriminando, me están vulnerando. Adelante, Joaquín. Otro aprendizaje fue que en ese momento, si Cinda y Joaquín, en representación de Colombia, estuviéramos en ciudades distintas, la delegación de Colombia dentro de Zoom no podía tener dos usuarios dentro de la plataforma. El acuerdo era que por país los delegados debían tener un solo usuario en Zoom. Entonces, FENASCOL, en busca de organizar que sus delegados estuvieran de acuerdo a los parámetros de la WFD y estuvieran juntos en una misma sesión de Zoom, se acordó que Joaquín estaría como representante de la administración y Cinda como representante del Consejo Directivo, dado que, por suerte, para nosotros era posible cumplir con esta exigencia. Ahora, aterrizando esto aquí, FENASCOL pudiera pensar en que los delegados de las asociaciones puedan estar en la misma sede para debatir diferentes asuntos y llegar a acuerdos inmediatamente y hacer la participación más dinámica. Es algo para aprender. Además, se reduce la galería en Zoom y no hay necesidad de estar pasando de pantalla para tenerlos a todos en cuenta, sino que se tendría un recuadro por asociación y eso sería mucho mejor. Perfecto. Ahora, volviendo a los temas que enumeró Sindamanoy, me gustaría extraer un punto importante y es la reciente aprobación de la bandera. En relación a esta bandera, me gustaría dar una explicación a la comunidad sorda que está viendo este video, darle claridades sobre lo que significa esta bandera. Pero primero me gustaría mostrar dos videos. El primer video, por suerte, Joseph Murray, dado que aquí en la asamblea habían delegados también algo confundidos porque el delegado de Francia hizo una propuesta diferente, los delegados en el público tenían ciertas discusiones alrededor de esto y el presidente de la WFD, Joseph Murray, hizo claridades frente a esta elección. Una vez terminemos este video, como está en el sistema de señas internacional, probablemente algunos no la entiendan del todo. Entonces me gustaría que de pronto, apenas finalicemos, Joaquín o Sindan puedan dar explicaciones frente a lo que significa la bandera. Vamos con el primer video. Gracias. Gracias. Bueno, yo estuve viendo el video y es claro para mí, pero sé que algunos sordos pueden malinterpretarlo, no es claro para ellos. Creo que es mejor que lo explicáramos en lengua de señas colombiana. Adelante. Correcto. Joaquín. ¿Cinda? ¿Yo? Ah, ok. Joseph explica lo siguiente. Hace cuatro años, en la asamblea de la WFD que se llevó a cabo en París, un delegado de Australia propuso el símbolo de las manos superpuestas que significa accesibilidad. Si este símbolo está en diferentes espacios, entidades podemos identificar que es un espacio accesible o si ante el gobierno hacemos un ejercicio de incidencia, manifestamos la necesidad que tenemos de accesibilidad a la comunicación e información en lengua de señas dadas las barreras comunicativas, esta incidencia tiene relación con este símbolo, ¿sí? Que es accesibilidad a la información en lengua de señas y que este símbolo debe estar en los diferentes espacios para que la comunidad sorda reconozca que es un espacio accesible en lengua de señas. Joseph decía que hay que separar este símbolo de la bandera, que la bandera sobre todo representa orgullo de ser sordo, de ser parte de esta comunidad, la fortaleza, y que la idea no es que esta bandera esté, por ejemplo, en el gobierno y hagamos incidencia a partir de esta, sino que en encuentros, espacios donde nos reunamos, personas sordas, podamos izar esta bandera, podamos mostrar esta bandera como parte de nuestro orgullo de ser personas sordas. Pero que el otro símbolo hace alusión sobre todo a la incidencia y a la claridad de espacios accesibles. Entonces Joseph hizo como esta aclaración al público de, venga, pues, ¿qué necesidad hay de llevar esta bandera a espacios políticos? Creo que lo más importante es el símbolo de estas manos superpuestas haciendo alusión a la accesibilidad. Perfecto. Sí, Cinda, ¿ibas agregar algo? Sí, va aunado a lo que dice Joaquín. La propuesta de la bandera fue de Francia, pero, pues, Joseph aclaró, como lo que dice Joaquín, desde las asociaciones, más que tienen, pues, esa responsabilidad del tema de la bandera, más que hacer presión al gobierno por instaurar la bandera, es sentirnos orgullosos que la comunidad sorda cuenta ya con esa bandera a la que debe hacerse la difusión, que el que se haya elegido muestra unidad mundial y no debe prestarse para crear divisiones. Somos uno y a nivel mundial es una bandera mundial. Perfecto. Es eso. Ahora, FENASCOL, como afiliado a la Federación Mundial de Sordos, dice, ok, nos aunamos a esta decisión, aceptamos esta información y la masificamos a las asociaciones afiliadas a FENASCOL y a la comunidad sorda, resaltando la importancia de este hecho. El tema de la decisión de la bandera tiene relación con otro tema que en la actualidad sabemos se ha vuelto una problemática muy grande y es la apropiación cultural por parte de los oyentes, apropiación de la lengua de señas y otros aspectos culturales. Puede que pase que los oyentes se apropien de la bandera y empiecen a decir también es mi bandera. Entonces, a propósito de esto vamos a mostrar el segundo video que es la opinión que realiza Joaquín Hernández en relación a la bandera con la apropiación cultural por parte de los oyentes de aspectos de nuestra cultura. Vamos con el segundo video. Gracias. 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 Frente a este tema no sé si Joaquín pueda explicar, aclarar un poco más al respecto. Ok, sí. En ese momento de la asamblea se estaba discutiendo en relación a la propuesta que hizo el delegado francés de el nombre que debía llevar la bandera. Bandera que se aprobó, bandera que aceptamos y que dijimos todo bien. Se preguntó por qué nombre debía tener la bandera. El delegado francés dijo sería bueno que permaneciera el nombre que nosotros manejamos que es Unidos por la lengua de señas. Ese era el nombre que he manejado durante mucho tiempo pero dentro de la asamblea de la WFD había acuerdos y desacuerdos. Una minoría estaba de acuerdo con ese nombre pero la gran mayoría decía unión o Unidos por las señas no me convence. La junta de la WFD hizo una propuesta. En su opinión dijo que estaba en desacuerdo y que debía llamarse la bandera de las personas sordas o de los sordos. Y en ese espacio de participación desde Colombia alzamos nuestra mano y dimos una reflexión para todos los delegados presentes que representaban a los diferentes países hablando pues del contexto en Latinoamérica sobre la apropiación cultural pero no solamente se vive la apropiación cultural por parte de los oyentes en nuestra región en todo el mundo también pasa lo mismo y no sabíamos eso entonces por eso se pidió como aclarar esta actitud frente a gobiernos incidencia diálogo con ellos para que nos garanticen accesibilidad cuál era la acción o la forma de conversar con estos tomadores de decisión cuál era la solución si era más una actitud de rebeldía y eizar nuestra bandera en esos espacios o que la bandera tenía una connotación de amor de orgullo de identidad de las personas sordas entonces que la bandera también se debía utilizar como en espacios en donde convergieran los oyentes por eso es que se dio esta discusión y fue importante sobre cómo nombrar esta bandera y pues se reconoció que era la bandera de las personas sordas desde un reconocimiento antropológico pues esta es la seña de antropología muchos usan esta otra en donde hablamos de identidad cultura de las personas sordas algo nuestro mío y de orgullo entonces hay que aprender a manejar nuestro discurso frente a el gobierno o un entorno político y pues este tema la gran mayoría estuvo a favor de bandera de las personas sordas y una minoría estuvo de acuerdo con el nombre de la unión por las señas esto fue bastante impactante un espacio muy bonito perfecto bien uff que importante que hayan participado ustedes dos antes de finalizar y dar cierre a este espacio quiero contarles que después vendremos con otros temas a informar ustedes saben que la agenda o la programación de esta asamblea tocó el tema de la futura sede de la asamblea de la wfd también se habló sobre el plan de acción a cuatro años que es lo que va a ser la wfd esto no es un plan de acción aislado fenascol debe aunarse alinearse a este saben que en este momento se está construyendo desde fenascol el plan de acción a cuatro años el plan estratégico luego daremos información relacionada y antes de cerrar quiero contarles que de verdad estando sentado aquí en la asamblea una vez se terminaba el programa llegaban muchos homólogos muchos compañeros a decirme Colombia sí que participa a nivel latinoamérica a nivel regional sí mucho México u otro país participó pero Colombia sí que está presente y esto pues me dio pie para hacer bromas al respecto como el más participativo pero aquí adentro se siente un gran orgullo celebro que ustedes dos hayan participado como delegados creo que esto es muy importante estamos en los comentarios de muchos a mí me conocen como colombiano como participante del país pero yo también soy secretario de la región suramericana por parte de la WFD y también soy presidente de una comisión a veces me muero de ganas de participar y hacer preguntas pero creo que eso lo hicieron ustedes muy bien y recibí muchas felicitaciones esto es un modelo esto es para mostrar que Colombia se está empoderando y que estamos en un proceso de desarrollo de crecimiento incluso más que otros países gracias a ustedes y lo celebro perfecto damos cierre y continuaremos después con más información sobre el congreso bien muchas gracias a FENASCOL bueno también yo quisiera agradecer a FENASCOL pero sobre todo dar las gracias a todas las asociaciones de Colombia porque las asociaciones pues han confiado en nosotros dos como delegados pues que vamos a recoger toda esta información y pues no es para beneficio propio obviamente tenemos la responsabilidad con las asociaciones de Colombia para poder hacer esa formación y que Colombia siga mejorando como país perfecto gracias hasta luego gracias chao hasta luego nos vemos chau